siendo las 16 con 40 minutos del día 20, ¿qué estamos hoy? ¿27? 26. 26 de enero del 2021, damos inicio a la sesión número 70 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Les daremos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Voy a dar inicio con el punto número uno, que es el registro de asistencia y declaración de córno. Mariela Adelante Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Por ahí andaba. Sí, está presente. Bueno, Miriam, ¿lo puedes hacer de vos? Bueno, pero sí está presente. A lo mejor tiene falla con la imagen. Luis Arturo Casillas Peña. Yo creo que sí. Presente. ¿Rigoberto González Gutiérrez? Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González, que justificó. Bien, pues, doy paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Blanca Estela de la zona de Carmaján, regidora presidenta de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se analice la petición del ciudadano Enrique Estrada García, Supervisor Escolar Zona 219, Educación Primaria, de otorgarles en comodato, el indóbulo ubicado en la calle San Francisco de Osir, 637, en la colonia San Gabriel, para abuso de oficina de dicha supervisión. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Juan José Navarro González, Jefe de Patrimonio Municipal, para que se autorice llevar a cabo la licitación del seguro del parque vehicular del gobierno municipal que participan de poder socialista. Asimismo, se faculta el comité de instituciones para su organización. Esta en virtud de que los seguros antes mencionados vencen el próximo 20 de febrero del 2021. Punto número cinco, solicitud por parte de los ciudadanos Salvador Hernández Cedillo y Gabriel Arrozco Flores, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, un ingreso de ingresos respectivamente, para que se analice el proyecto a la reforma a la ley de ingresos para ejercicio fiscal 2021 del municipio de Tepatetán de Morelos, Jalisco. Posteriormente, se remita al Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su estudio y aprobación. Punto número seis, punto paris y punto número siete, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Muy bien, muchas gracias por la unanimidad. Entonces, tomamos el punto número tres. Se encuentra con nosotros la ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal, regidora presidente de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. También, ella nos está solicitando, analicemos la petición del ciudadano Enrique Estrada García, supervisor escolar de la zona 219 de Educación Primaria, y nos piden otorgarles en comodato el inmueble ubicado en la calle San Francisco de Asís, 637 en la corona de San Gabriel, para uso de oficina de dicha supervisión. Buenas tardes, Blanca, bienvenida. Gracias, bienvenidos. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues, tal como nos hizo el favor de leer nuestro regidor, Gustavo Navarro, esta petición nos la hace llegar el supervisor Enrique Estrada García, supervisor de la zona de primaria 219, donde nos está solicitando el que le podamos apoyar en entregar en comodato el inmueble que, como parte del municipio, se encuentra actualmente en desuso y, desafortunadamente, está vandalizado. Y para ellos sería, pues, de mucha ayuda, de mucho apoyo, el que podamos otorgarle este inmueble en un comodato de 10 años para darle utilidad como oficinas, ya que ellos carecen de unas oficinas para la supervisión escolar y les sería muy funcional este inmueble. El supervisor se compromete a rehabilitarlo, a darle mantenimiento para que pueda ser funcional en el sector educativo, ya que ellos constantemente tienen, pues, cursos, reuniones, y la verdad que sería de mucho apoyo este inmueble y ellos lo repararían para darle un buen uso. Por mi parte, sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de levantar su mano. ¿No? Bien, pues, lo sometemos a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número cuatro, que sería una solicitud por parte del ciudadano Juan José Navarro Rosales, jefe del patrimonio municipal, para que se autorice llevar a cabo la licitación del seguro del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatizal de Morelos, Jalisco, y asimismo se faculte al comité de requisiciones para su realización. Esto en virtud de que los seguros antes necesitados vencen el próximo 20 de febrero del 2021. No se encuentra con nosotros el solicitante, ¿verdad? Bien, pues, yo le quiero un poco. Si quieren, en su ausencia, ¿quieren que yo haga la petición? Adelante. Sí, buenas tardes. Por parte del patrimonio municipal, pedir su autorización para contratación de seguros del parque vehicular del municipio. Actualmente estamos con 320 unidades aseguradas y estamos pidiendo a ustedes, nos autoricen 301 unidades de seguro vehicular, por lo que se van a dar de baja 19 vehículos. Esos ya no van a quedar asegurados. Es todo lo que tenemos que pedir en este punto. Muy bien, muchas gracias. La voz que escuchamos es del ciudadano Salvador Hernández de Dillo, quien está en línea con esta sesión, que es horario del municipio del ayuntamiento de Tepatizal. Y les informo que, pues, esta solicitud se hace cada año, ya que es una petición de cajón por seguridad y protección de quienes tienen a su cargo algún vehículo oficial. Y lo hacemos, pues, por proteger tanto el vehículo como a los ciudadanos que laboran a través de ello. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún punto de vista. Si no, nos sometemos a votación. Si les está a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. ¿Concita? A favor, muy bien. Muchas gracias. Entonces, por unanimidad de los presentes, a favor, muchas gracias. Pasamos al punto número 5, lo que es una solicitud por parte de los ciudadanos Salvador Hernández Cedillo y Gabriela Rosco Flores, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal y jefe de ingresos, respectivamente, para que se analice el proyecto a la reforma a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 del municipio de Tepatizalán de Morelos, Jalisco. Posteriormente se remita al Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su estudio y aprobación. Y se encuentra con nosotros el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Si nos vas a aplicar este punto. Adelante, Chava. Sí, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. En lo que se refiere a la autorización a la reforma de ley de ingresos del año 2021, hay dos puntos que se están pidiendo. Uno es ampliar el plazo de descuento en el pago del impuesto predial del 15% que es para los meses de enero y febrero. Esto es ampliarlos a los meses de marzo y abril. Y el 5% que se aplicaba en marzo y abril, ampliarlos para los meses de mayo y junio. El punto B, en lo que se refiere, es una fe de ratas que solicitamos que corrija en la publicación del periódico oficial del Estado de Jalisco, donde inicialmente habíamos pedido su autorización para que se autorizara y publicara el cobro de la prórroga del impuesto de derechos en licencia de organización, que venía siendo de un 10% a un 5%, y del plazo de autorización de licencia, derechos de licencia de 12 meses a 18 meses. El error que cometió la publicación del Congreso del Estado es que se publicó 24 meses y el 10% de cobro en prórroga. No sé si quedó claro este punto. Está muy claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Adelante, regidor Rigoberto. Gracias, Gus. Solamente el tema de lo del catastro, pues, para que quede claro el por qué. Por dos cosas. Uno, para el tema de salud, para que no haya tanto aglomeramiento de personas, pero también es muy importante, y esto para que lo sepan los ciudadanos, pues, es también una forma de apoyarlos en la economía en un año complicado por el tema del COVID. Nada más. Muchas gracias. Quiero agregar que aparte de ese descuento que estamos ampliando los plazos, se está aplicando lo que ustedes autorizaron, que es el 5% por COVID. También se está haciendo ese descuento en este impuesto. Excelente. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? No, pues, si no hay comentarios ni preguntas, los sometemos a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien. Muchas gracias por la unanimidad de los presentes. Se aprueba. Pasamos al punto número 4, que serían, perdón, número 6, que serían puntos varios. ¿Alguien tiene algún puntuario? Regidor, Chacho, adelante. Muchas gracias, mi estimado Augusto. Dos puntos. El primero, solicitarte, Chava, que si nos puedes enviar o proporcionar por escrito a todos los miembros de la comisión cómo vamos con el pago de los servidores públicos o actualmente funcionarios públicos que tienen adeudos con el gobierno municipal, anexando también los que ya se han puesto al corriente los recibos, por favor, para darle seguimiento a esa petición que hace tiempo le había solicitado. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro punto es platicando el fin de semana con una persona que conoce temas de recuperación de IVA y de ISR. Me comentaba que TEPA por ahí tiene un dinero que se podía regresar. Y, bueno, recordarles que en sesión de ayuntamiento del 2019, del 6 de junio, se aprobó el proceso de licitación de una empresa para recuperación de IVA y de ISR. El fallo, como lo he platicado con algunos, el fallo que fue el 15 de agosto del 2019 fue para la contratación de la empresa consultora, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue para nada más recuperar IVA. Y, bueno, hablando con el tesorero y el tesorero anterior, pues no, eso no se puede recuperar para el gobierno. Aquí el tema es darle seguimiento también. Porque qué fue lo que pasó, qué fue lo que se quedó con la empresa, si se contrató o no, se recuperó algo o no, y por qué en el tema de ISR no se realizó, o si se está haciendo algo al respecto. Sí, no sé, Chava, si quedó. Sí, voy a participar. En el tema de esa autorización que se dio, según todo entendido, no se celebró convenio alguno que se haya firmado contrato con despacho alguno, por lo que se quedó ahí en stand-by y no se continuó con ese trabajo. Muchas de las veces ocurre que los despachos, pues les falta documentación jurídica o una serie de cosas que se tienen que cumplir y ahí se quedan los asuntos esos. En el tiempo que he estado yo, yo creo que han venido conmigo, no sé, 30, 40 despachos a solicitar que les contratemos sus servicios para la recuperación del ISR de trabajadores. Hemos estado en pláticas con unas personas que han recuperado en el municipio de San Juan de los Lagos. Andamos en eso, que es el único que yo sé que ya le regresaron. Pero en San Juan, aparte de recuperar el ISR, les corrigieron toda la situación fiscal referente al ISR de trabajadores, entonces le están haciendo un trabajo más amplio. Pero estamos en eso. Me llevo también tu petición, Chacho, de los préstamos que estaban ahí pagando a alguna gente y también un informe completo de la recuperación del ISR en la siguiente ocasión. Muchas gracias, Chava. Vale, con gusto. ¿Tiene algún otro punto, que alguien más tenga? Yo no, no sé seguir más. Al conocer nadie más, damos paso al punto número 7, que sería la clausura. Adelante, presidente. Bueno, pues muchas gracias. Siendo las 16 horas con 56 minutos, damos por terminada la sesión número 70 de Hacienda y Patrimonio. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Siendo el día también 26 de enero del 2021. Para que queden en acto. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Vente, segunda sesión. ¿Ven qué? Segunda sesión.